El juzgado de turno decidió ligar a proceso penal a Jocelyn Tamara Canel Martínez, alias Lagata, quien fuera capturada el pasado martes, cuando supuestamente intentaba asaltar a un taxista en un sector de la avenida Petapa, y que luego de un forcejeo o su presunto cómplice menor de edad, accionó accidentalmente el arma muriendo a su ingreso en el hospital. Según el juez, Canel debe ser investigada por el delito de robo agravado, más no por el de homicidio en grado de tentativa, pues no se encontraron indicios de que ésta haya accionado el arma, con la cual murió su supuesto cómplice. Tras la decisión, el juez determinó que deberá permanecer en prisión preventiva mientras dura la investigación en su contra, para lo cual el Ministerio Público tiene un plazo de dos meses.